Vamos a seguir bailando con sabor en este programa, sí señor Así vamos a iniciar, esto se llama Bailando con Sabor Vamos a bailar con sabor Bailando con sabor Aquí iniciamos, bailando, al ritmo del sabor, sí señor Solita sin amor Al ritmo del sabor, chuchito Vamos a iniciar, iniciamos, al ritmo del sabor Así se llama este tema, quimisabrositas, huepa, 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 huepa Todo, todo, sí señor Bueno, estrenos de sonideros en movimiento Sí señor, se llama al ritmo y al sabor Dice Chuchito, esta noche Cuantamos dice, que claro dice Y nací a Pérez, para la vida Quienes de amor, para jesicar Mi dompetito, chuchito Quienes de amor, para jesicar Quienes de amor, para jesicar Vaya cachado Aquí iniciamos, buenas noches Por ahí todo vano Ya, 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 ya va, oh Dicemos sí, dice Dicemos, dicemos queros Vamos a iniciar con sabor Chuchito subiendo en la huella Don Pedrito Pérez para pavos Yo como a ver, yo como a ver ¿Estamos bien? Los Ingobernables Sabroncito de la cumbia Guadera El Zucker Se le duele De todas las cheras Vamos de mames De rico Los de salarios quieren subir Su amor Para el hito Piñata y su esposa La franquita Chuchito Y borracheta Cumbia, suya y amor Vamos a hacer celano El sabor en su pita En compadre el fumba Y su amor la calle Inchomperables En el romano Para el nalí Llegaron Llegaron Todos nos matan la organización Pa' que nos damos El sabor Para Tepo Patito Chuchi Para Tuchito Para Ben y el Kipi Para Leslie Taito Miss Contigo Enseñando a las mil voces Arriba el peñón Sando a las noches Con saludos para El K.E. Están y sus vidas Teresita Carlos Morifal Guadito Para el saldero Judas Están y sus vidas Un saldero A la vez Con el chiquito Y la chiquita Y la chiquita Y la chiquita Y las dos Para el saldero Y los que nos damos Un saldero Para el frijol, los lujos de la carcaña, pequeño chucho, para allí, dan la bienvenida a Chuchito. Primos rojos de la Loma de los Vargas, Pantiteco y el famoso Pulquita. Primos rojos de la Loma de los Vargas. 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 ¡Gracias!